Preparemos un delicioso filete de cerdo, una exquisita receta para sorprender en tu cena navideña. Mezclamos en una sartén la salsa panelera, la salsa agridulce, la salsa soya, la salsa de ají y el orégano. Cocinamos durante 10 minutos a fuego bajo hasta espesar. Mezclamos el maní, el cilantro y el cebollín. Reservamos. Extendemos el filete dentro de un recipiente y mezclamos con la pasta de ajo, el azúcar morena, la sal, la páprica y frotamos muy bien hasta incorporar todo. Calentamos una sartén con aceite y doramos el filete de cerdo hasta dorar. Extendemos el cerdo, cubrimos con un poco de la salsa y finalizamos con la mezcla de maní. Suscríbete a nuestro canal y descubre más recetas extraordinarias con aderezos.